Y hola amiguiners, ¿cómo están? El día de hoy les traigo este video en donde, sí amigos, leyeron muy bien vamos a comer por 24 horas como esta serie de Hong Kong. Bueno, es muy probable que ustedes no lo hayan visto. Hoy les voy a mostrar muchos platillos de China y va a ser súper interesante amigos, porque así vamos a aprender un poco más de la cultura y de los platillos chinos. Y amigos, mucho gusto, si sos nuevo del canal, mi nombre es Chikichai y bienvenidos al canal de Coco Chiki. Empecemos con este video que va a ser súper interesante. Amigos, les mostró estos clips. Y amigos, aquí vamos a iniciar con estos clips de Chikichai del pasado, del día anterior. ¡Vamos, Chikichai! ¡Uh! Solo mi mamá puede hacer este video tan mal, pero puede hacer este video. ¿Verdad? Mi mamá tiene el talento de traerlo desde la cocina hasta acá. En esta parte tenemos Yautil. No hay fan del día de ayer. Y esto fue lo que hice, que son mochichitos, amigos. Y por esta parte mi mamá tiene fanci. Y aquí tenemos el chup. No hay fanci. No hay fanci. Esto está súper cool y caliente. Yo no sé cómo mi mamá lo trajo. Bueno amigos, bueno amigos. Estoy en focus. El día de hoy vamos a estar comiendo como esta serie Hongkones. Esta serie de Hongkong que ustedes bien... Bueno, les va a mostrar clip mejor dicho. ¡Vamos a ver! 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 Bueno amigos, ¿qué les pareció este clip? En donde ellos comen Yautil. Esto amigos, de desayuno con chup. Normalmente se come con esto. Chup es arroz guacho. ¿Tiene que llamar? Arroz guacho. Con carne. Vean. Con carne. Esto normalmente lo hacemos así en pedacitos y en cuadritos. Y sabe delicioso, exquisito. Esto es lo favorito de mi mamá. Yautiao. Así se dice en mandarín. Y en cantonia se dice Yautil. Es como un churro chino. Bueno, vamos a darle dip-pim. Y esto no se come con cuchara amigos. Esto se come así tomado. ¡Ah! Mentira. No, ni tanto como lo de jocana, por favor. Vean este video de lo que hicimos ayer. Flashback. No, no, no! No, no. No, no... Por favor. No, no... No podemos ponper mucho. No hay stillion. Ay, no vas a ir de comer. Sí, no. No pueden. No me hay que decirme. No, no me hay que decir. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien. ¿Estás bien. ¿Estás bien. ¿Estás bien. sí dos mil años más tarde amigos aquí mi mamá ya puso toda la harina y esto la masa de un día después toda una noche estuvo en la replicación y no sé por qué está de ese que olor ah yo creo que es por la por el aceite yo creo que hay que añadido de queso ah ¿por qué? mi mamá le agregué un huevo porque más porque más sonido según ella más aceite oh, me parece que más sonido, me parece muy sonido bueno, me parece muy rápido y me parece muy sonido me parece muy sonido, me parece muy sonido más y no es no es la misma forma estos sí están simétricos amigos pero esto ¿qué es esto? tan asimétrico, Dios mío mi mamá lo lavó, le llena un poco de harina para que no se pegue y pues le damos la forma tenemos que estirarlo y voy a estirar sí esto es a la ceirita, esta receta chen lang kheilu así no es así está la cosa, ahora lo vamos a poner a freír ahora sí, esto está mejor mi mamá me hace así lo estiramos y pusamos ahora sí amigos, está listo miren amigos, mi mamá solo le pone todo lo que tiene todos los ingredientes y ya y yo mamá cuánto es ella no sabe, ella lo ve y es como bueno esta cantidad pero bueno amigos, es a ojímetro en la serie de hong kong ellos hablan demasiado entonces hay que hablar mucho yo creo que es un poco de agua es que es un poco de agua bueno amigos, me voy a terminar de comer esto y nos vemos en unos segunditos con una merienda o la cena, no, mejor dicho el almuerzo bueno eso es el almuerzo en realidad es un desayuno almuerzo ¿verdad ma? entonces nos vemos un poco más tarde y hola hola amiguines, estamos de vuelta como pueden ver ya es un poco más oscuro un poco más de noche ahorita son las 10 y 20 de la noche y pues amigos, como ustedes pueden ver aquí no hay nada pero aquí que pueden ver mucha comidita en la mesa les tengo una mala noticia y vamos a cenar lo mismo que almorzamos amigos ajá, sí amiguines, correcto ustedes escucharon muy bien vamos a comer lo mismo arroz guacho, así le podríamos traducir le podríamos decir como también vamos a comer ¿qué más comimos de nada? mambo, te hechiao, todo se chomea ah, y yauthiu sí amiguines, si faltó el yauthiu que es cierto, mi mamá me está diciendo cheque, voy a traerlo a la cocina aquí está el yauthiu me está quemando, me está quemando pues eso es lo que vamos a cenar nada interesante es lo mismo que ustedes ya vieron entonces amigos, para el día de mañana vamos a mostrarles a ustedes platillos que aparecen en la serie bueno amiguines, solo les quería decir eso quería actualizarlos para contarles y pues que me he perdido toda la tarde porque estaba haciendo trabajo y estaba pues trabajando aquí en el restaurante yendo de un lado para otro como también haciendo express y todo esto bueno, ahora sí cheque, muéstrame que hay vamos a comer así de pie por mientras para que ustedes tengan otro ángulo sí, lo está haciendo en pedacitos bueno amigos, entonces nos vemos el día de mañana con nuestro desayuno, almuerzo lo que sea cheque así que vamos con vos cuéntame que tal y bueno amigos, ya que estamos bien actualizados de lo que sucedió ayer vamos a empezar con nuestro día nuestro día siguiente que sí, van a ser 24 horas amigos pero es hora de almorzar, desayunar vamos de nuevo porque ustedes saben que los que tienen negocios no tienen como una hora definida de comer entonces tuvimos que juntar el desayuno con el almuerzo y aquí vamos cheque amigos, les vamos a comer el día de hoy Hot Pot si no saben qué es es básicamente esta olla en donde tenemos una sopa de base y ahí ponemos todos los vegetales, las carnes todo lo que queramos para comer y siempre lo acompañamos con una salsa que es la salsa de soya amigos y ustedes también lo pueden mezclar la salsa de soya, qué sé yo, con picante con aceite y hashi para que tenga un sabor exquisito y que a ustedes les guste y amigos, sí, estamos como a 38 grados centígrados aquí e igual estamos comiendo Hot Pot una olla caliente amo mi vida no, mentira, a mí me encanta esto pero uff, hace mucho calor e igual lo voy a disfrutar amigos con este calor y sudada pues amigos, aquí tenemos los vegetales previamente bien lavados ustedes saben que nosotros amamos mucho los vegetales y tenemos esto amigos que es una máquina en donde ponemos la olla encima y aquí adentro hay sopa amigos sopa de base y amigos, por esta parte ya les muestro mi mamá está haciendo unos guantán rellenos con carne de cerdo y vegetales amigos, esto es con base a este episodio en donde sí, ellos comen Hot Pot y pasan comiendo Hot Pot es como algo rico y fácil de hacer aunque pues hay que hacer mucho trabajo en lavar todas las cosas lavarlo bien amigos, me estoy calentando pero bueno, ya vamos a ver qué más hay los mejillones y los camarones mi papá los está pelando y amigos, me voy a poner a hacer algo porque si no, me regaña es como, Chucky, ¿qué estás haciendo? deja de hacer cosas que nada que ver anda a trabajar ok, ma, allí ya voy ya voy el choy no entiendo por qué me dice error 5 amigos, bueno, tenemos esto para poner así agarrar un poquito la comida no, yo sí está calabando me estoy muriendo de calor voy a comer el choy primero los vegetales mi mamá me dio esta carne y abajo le puse mi salsa de soya mi mamá le puso aceite, ajo buen apetito aquí mi mamá me dio un camaroncito bueno, un camarón sote es un camarón jumbo como ustedes vieron, amigos vamos a comerlo esto, tienen que tener mucho cuidado amigos, porque está muy caliente entonces, lo dejan reposar unos minutitos y listo para comer tiene muy buen sabor camarón fresco, amigos aquí tenemos tofu pescadito súper suave, amigos mi mamá me dio un mejillón bueno, amigos voy a terminar de comer esto y nos vemos en unos segunditos ahorita les hablo, ¿ok? es muy suave muy suave estoy llorando no sé por qué mi mamá le pone wasabi yo quería intentarlo y oh my god oh my god es como un picante que de un solo te pica después ya para pero es te hace picar y sacan lágrimas y todo voy a necesitar unos momentos para descansar unos momentos después amigos le voy a poner un poquito de wasabi a mi camarón a mí me encanta el wasabi pero no sé se duró tanto tiempo de no comer wasabi que estoy muy sensible ven, amigos entonces buena potencia y bueno, amigos muchas gracias por ver este video hasta aquí muchísimas gracias por ver este reto de 24 horas donde como como esta serie de Hong Kong esta serie china espero que les haya gustado muchísimo que los hayan entretenido y ya sea, amigos no hubo mucha variedad de comida lo siento bueno, tenía que comer lo que mis padres cocinaban, ¿cierto? pues solo eso, amigos espero que les haya gustado y de que por favor denle mucho amor y no me juzguen quiero mandarles saluditos a estas personitas de aquí de YouTube que comentaron en mi último video como también a estas personas de Instagram que comentaron en mi última foto de Instagram si quieres un saludito lo que tienes que hacer es comentarme cuántos veces ha aparecido este emoji durante todo mi video de YouTube ¿cuántas veces creen ustedes? comentenlo abajo como también comentarme este emoji este emoji y mi última foto de Instagram Instagram y de esta manera voy a mandarte un saludito en mi siguiente video y bueno, amigos muchísimas gracias por todo ya saben los quiero demasiado y amigos también tienen que saber que no hay que estar tristes ¿sabes por qué, chiqui? porque vida solo hay una y venía a trabajar ¿qué haces? ¿entendido, jefa? estoy llenada, tío amigos tengo que eliminar memoria gracias Allajas a los personajes tenemos gente yo chiquita Gracias.